Perdona que te llame Pero de ti mi vida ya no he sabido de ti Tus amigas me dijeron que a la escuela ya no has ido Y que ya no piensas ir Muchas veces te he llamado pero tú nunca contestas Ya no sé ni qué pensar Pues estoy desesperado Siento que algo está pasando Y no me puedo enterar Pues estoy desesperado Siento que algo está pasando Y no me puedo enterar Dime mi amor Si ya tus padres se han enterado Que tú vas a ser mamá Mándamelo decir Porque si voy a tu casa Tal vez me hagan más sufrir Yo por mi parte estoy decidido a hablar con ellos Y logremos tu perdón Ya que seamos felices con el himno que hace darme Siempre muy juntos los tres Yo por mi parte estoy decidido a hablar con ellos Y no me puedo enterar Yo por mi parte estoy decidido a hablar con ellos con ellos y logremos un perdón ya que seamos felices con el hijo que hace darme siempre muy juntos los tres un saludo